Hola amigos de Adorable Gilda Bueno, soy Natalia Estoy acá en el estudio Cantando las canciones de Gilda Así que muy pronto vamos a tener la suerte De poder todos ver la película de Gilda Ojalá les guste, un beso grande Ritmo Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar Porque en sus brazos tú encontraste un paraíso Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella y echó a andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Ay, corazón herido No llores más Ay, corazón herido Vuelve a empezar No Le entregues tu almita Ese gran dolor No es Ella es la culpable de dar amor ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!